Una menor de 17 años de iniciales ACQ denunció un intento de violación por Eduard Rojas Román de 30 años. Ambos se encontraban en el interior de un taxi de la empresa BEA en la avenida 9 de diciembre del distrito de Chilca. Cerca al lugar, un trabajador de limpieza escuchó gritos e inmediatamente llamó a serenazgo. Al notar a los agentes, el presunto agresor quiso darse a la fuga, siendo intervenido a pesar de poner resistencia. De ahí, la señora del hospedaje a mí me llama y me dice, señorita, ¿sabes que un tal Eduard te está buscando? Dice que quiere hablar contigo. Un tal Eduard te está buscando y dice que quiere hablar contigo, pero está mareado. Como yo lo conozco y no es la primera vez que me ha venido a buscarme, digo, ya Eduard, sí, lo conozco. Ahorita bajo, señorito. Yo bajo y él estaba con una botella de ron en el sillón. Yo bajo y le digo, bueno, ¿tú qué haces aquí? Le digo, vengo por ti. Le digo, estás borracho, por eso tragas. La menor señaló conocer a Eduard Rojas y ser amiga. Relató también que horas antes la buscó con una botella de ron y ebrio en el lugar que ella se hospeda. Ya los dos en el interior del vehículo cuando conversaban, el sujeto habría intentado besarla a la fuerza. Ambos fueron trasladados a la comisaría para poner la denuncia del caso. Gracias. 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 Gracias.